Búscame entre la hierba buena, y te daré mi piel morena. Beberás el agua de la miel, solo si tus ojos pierden. Piérdete bailando entre mis brazos, me contarás bajito, muy despacio. Llévame al fondo de tu ser, donde tú y yo podemos ser. Bajarás al fondo de los mares, para mirar que hay mutuos de corales. Nada que nos pueda separar, ahora que tú y yo somos de verdad. Quiero soñar contigo, quiero llevarte al edén. Ser tu mariposa, la única que sabe cuidarte bien. Búscame entre la hierba buena, y te daré mi piel morena. Mi piel morena, beberás el agua de la miel, solo si tus ojos quieren ver. Quiero soñar contigo, quiero llevarte al edén. Ser tu mariposa, la única que sabe cuidarte bien. Quiero soñar contigo, quiero llevarte al edén. Ser tu mariposa, la única que sabe cuidarte bien.